¿La luz está bien? ¿Me salgo guapo? ¿Ya estoy? ¿Estás grabando o no? One, two, three, go, señores y señores, soy el Guachiringas con el grupo... ¡Destello! Nos da la influencia de salir de los corredazos que traemos para todos ustedes a todas las plataformas musicales, les esperamos próximamente, y dice... Siempre bueno pa' las cuentas, Michoacán y Providencia Si un canto bien activado para todo lo que venga Y el estilo tiene clase, el muchacho está brindando Hoy lo mirarán tranquilo con el sol de vino abajo Y por sonora me verán En un Mercedes siempre a bordo por los aires en avión particular Seguido me van a llegar Por rutas de más atrás Desde los pollos andamos de gorrones, aquí un pollo salseado en la mesa Pa' que se venía a comer un rico pollo Ahorita vamos a hacer un juego, locos, aquí tienen... La especialidad de la casa es porque es salseado, con salsa y salsas, loco Ahorita la Hillary viene, ¿por qué? Porque le va a dar a probar chile, loco ¿Está bien o no? Está bien, está bien, está bien Pero mientras queremos conocer, ¿qué nos vienen ofreciendo? ¿Qué nos vienen ofreciendo? Primero, ofreciéndose, what are your names? Mi nombre es Sol Delgadillo y soy encargado bajo sexto y la voz en Grupo Estello Como quiera que sea, primera voz Si canta chido el bato, no es por acá, ni porque esté aquí a un lado mío Trae con queso las empanadas What are your names? ¿Qué tocas, loco? Mi nombre es Ulises Delgadillo y yo soy el baterista y segunda voz en el Grupo Estello ¿Tú por acá, loco? Mi nombre es Jesús Guzmán y toca la acordeón Grupo Estello ¿Guzmán es donde está el destello, loco, ahí? No, llegó ¿Dónde está? ¿Y se parece, loco, eh? Sí, sí se parece, trae la misma ¿Su jefa que anda haciendo esas obras? No la juzgo Saludos a la familia Destello Oye, loco Destello, pues Oye, ¿ya cuánto tiene Destello? Porque ya como dos veces o tres que los he entrevistado Pues ya tienen rato, ¿no? ¿Cuánto tiene ya? Llevamos alrededor como cuatro años juntos en la muestra de la música Está difícil Ese tema lo quiero tomar porque Está de moda los corridos verdes, corridos de esto, corridos del otro Ustedes siguen luchando Siguen poniendo el nombre en alto del regional mexicano El norteño como Dios manda, ¿no? Sin tanto desbarajuste ¿Se siente, está canijillo pegar así, loco, o no? Pues la neta que ahorita como están las cosas y el mercado de la música Sí se podría decir Pero la neta, lo romántico te abre un mercado pues A muchas más partes que solamente traer corridos verdes, ¿no? Porque los corridos verdes supongo yo que nada más es para un mercado Para un mercado en específico, ¿no? Pero un romántico yo pienso que te abre puertas en muchísimas partes ¿Y ustedes, tú eres más cursi o más corridero? Hablándolo por lo claro Pues a mí me gusta cantar lo más romántico Los románticos es lo mío Los corridos, no mucho, pero pues los canto En las privadas, ¿qué les cae más jale? Lo que a ti que te digan No, que más corridos o más romántica les piden No, más corridos Es lo que se está vendiendo ahorita, demasiado ¿Y si les han pedido corridos verdes en una privada que los tienen que cantar o no? La neta que sí Sí, mucha gente los pide Y pues los tenemos que traer en el repertorio Más que nada porque el cliente pues es el que manda, ¿no? En las privadas ¿Alguna canción norteña que de antaño Que tú digas, esa está chida y me gusta cantarla a mí? Yo la disfruto La del otro lado del portón de Ramón Ayala La que me gusta cantar más chida Y más cuando la tocamos Si tuvieran una aspiración en la música norteña ¿Quién sería norteño? Así que digas, eso está chido Para nosotros me gusta, a mí me gusta en lo personal Hay un montoncísimo de grupos y más en Monterrey, ¿no? Pero si hay uno que a mí me gusta y pienso que a todos nos gusta Pues está el grupo duelo O está el grupo, este, signo Que ese, bueno, no es de aquí, no Ese también es de Texas Signo me suena esa a mí No, grupo signo Eso la verdad son muy buenos músicos Y tienen unas canciones excelentes Magno Magno, también nos gusta un monton Magno A él creo que le gusta Marrano, ¿no? Grupo... Oye, loco, si les han pedido en una presentación algo así como de Marrano La neta no, hasta ahorita no, pero... Lo voy a contratar nomás, lo voy a contratar para pedirles una de esas Estoy ansioso Oye, loco, vamos a escuchar una canción romántica ¿Cuál es la que nos van a presentar ahorita? Se viene de los temas románticos Próximo va a salir La Única para todos ustedes Espérenme próximamente video oficial Y pues todas las buenas vibras Escuchamos ahorita al inicio Un corrido que arrancó el programa Que mencionó un michoacano Ahorita vamos a platicar un poquito de eso Y vamos a platicar un poquito de La Única Vamos a escuchar La Única ¡Janse! En tu forma de mirar lo encuentro todo Lo necesario para ser feliz Sé que no soy hombre fino, pero ni vos No descansaré hasta poder decir Esa mujer que ve así todo ser para mí Y por favor no quiero que la voce Aunque sé que eso jamás no podré presumir Me doy por bien servido con mirarte sonreír Y es que no puedo No puedo sacarte de mi cabeza esta voz Ya me venina y me consume más y más No puedo estar de ti enamorado Pero este tonto corazón como se fue a enamorar Esa silueta como vivir si tú no estás No quiero parecer exagerado Pero en este corazón, mi amor Eres la única en verdad Oye, loco, primero la única Esa ya la habíamos escuchado hace mucho que nos entrevisté en la casa de Lalo, ¿no? Sí, ya tiene rato la única Pero ahorita estamos revolviéndola a retomar, pues Estamos desempolvándola Estamos desempolvándola, ándale Pero fíjate lo que acaba de decir Estamos resacándola de nuevo Eso, eso Hay mucho grupo que yo conozco que Sacaron buenas rolas en sus inicios No pegaron por X razón El grupo hoy está un poquito más levantado Y la deberían de retomar esa rola Yo considero ¿Ustedes le tienen mucha fiesta única? La verdad, pues es de los temas que Que nos ha gustado mucho Pues de mi hermano, aquí presente Mi hermano nos convence, pues El sentimiento de la canción Pero igual todos nos gustan, pues todas Pero esta es la que le tenemos fe a la canción Y el corrido en Michoacán ¿Por qué salió o qué? Porque está curado el corrido, lo que dice Y hablándolo, pues claro Mencionando ahorita a personajes de allá Que a lo mejor son ficticios Pero mencionando un personaje Michoacán Yo creo que ahorita es lo que está de moda Sí, la neta que sí Ahorita es lo que predomina, ¿no? En todo, en el ambiente musical Pero sí, pues Decidimos sacarlo más que nada Porque allá en Rosarito Mucha gente nos ha pedido Oye, ¿sabes qué? Si tocan bien, tocan románticas, norteñas Pero que hemos escuchado un corridito A ver qué tal, ¿no? Y pues decidimos también aventarnos allá al ruedo Bueno, ustedes fueron los que Cuando estábamos grabando Creo que en el Hidalgo El encargado de ahí les habló Eh, qué cupo que canten un corrido Porque estaban en mi programa En la región, Simón Simón, sí recuerdo bien Yo me acuerdo que estaban grabando Y pura romántica Y la gente al encargado del lugar Le gustó Y luego le dijo Eh, canten un corrido para escucharlos Y ya los empezaron a mover ahí Lamentablemente Aquí, acá, hasta Tijuana La neta, pues Predomina mucho género Los corridos Y queremos llegar con algo romántico En vez de divertir a la gente En vez de sentirnos que la aburrimos Pero, pues, tenemos fe Y nos gusta también uno que otro corrido Pero Lo romántico es lo nuestro, pues Pero, por ejemplo Hasta dónde ha viajado Cristian Nodal Por ejemplo Un vato que canta puro corridos Alta consignas Le paró a los corridos Se fue lo romántico Y la verdad Yo siento que es de los grupos Que ha despuntado más internacionalmente De Tijuana Que más grupos Por ahí tenemos Al, al, este Al Julián Álvarez Que agarra un mercado Un mercado de otros lados Pues no, no más Lo corridero Yo creo que Si les va bien Esperemos que sí Por lo romántico Es la mejor opción, loco Nomás luego me invitan De protagonista, ¿no? Para besar a la Sí, cómo no, cómo no Para besar a la muchacha Ya, es que también A mí me encasillaron Ya con los marihuanos Siempre me invitan A puro corrido de marihuanos Loco, ya bájenle Yo ni fumo, casi No, no, está bien Qué bueno que no fumes Casi Oye, loco Vamos a escuchar La siguiente canción Un corredito, ¿no? O no, una otra romántica ¿Cuál nos van a presentar? Es un tema romántico Este está salidito Apenas así Acaba de salir del horno Pura primicia Pura primicia Ni Pepe Sofis Tiene esta, loco Ni Pepe Sofis Aquí mi compa El Guachiringas Es el privilegiado Y se llama Tendrás que aceptar Es un tema Inédito y romántico Desde los pollos Salciados, loco Vamos a escuchar Esto es romanticón Amonos recio Los temas nuevos A salir se viene Tendrás que aceptar De los temas románticos Grupo Destello Tendrás que olvidarte de mí Y que lo nuestro sucedió Ya no tiene sentido Si el amor se terminó Evítame la pena Hoy tu amor ya no me llena Tendrás que olvidarte que fui Y que lo nuestro ya pasó Buscarte otro partido Que no sea como yo Me duele confesarlo Hoy después de amarte tanto Y tendrás que aceptar Y tendrás que aceptar Que mereces tu estalla Y que lo de nosotros Un tiempo fue insuficiente No olvido tu apellido Pues fuiste mi motivo Hoy tengo mil razones Para tu parte en el olvido Hoy lo nuestro es pasado Pues a este corazón Le has dejado Un gran vacío Y que lo nuestro es tarde Que a la en la llave Y que lo nuestro es presente En la llave Que a la bella Oye loco ¿Y esa quién fue la inspiración Ahí para componerla, loco? ¿Tú la compusiste? Sí, 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 gracias a Dios A mí me dio la dicha de componer esta canción ¿Dedicada para una morrida o no? La neta, la neta La neta, yo sé que muchas canciones se componen Se va a enojar si no la mencionas No, 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 se componen de muchas vivencias Eso no se puede negar jamás Pero yo más que nada lo hago Porque el grupo entra en el mercado De lo que a la gente le gusta escuchar, ¿me entiendes? En veces yo, no es una historia real Pero yo lo meto De seguro ya terminó con ella Por eso no quiere decir De seguro no quiere decir por eso Está bien, el muchacho es cursi No, pero yo lo hago también Supongo yo que es una historia Que le quedaría a muchísimas parejas ¿No te pasó? No, la neta que no No, 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 la verdad Tú échale la culpa a aquel güey que le pasó Y te la contó Oye, loco, ¿y corridos? ¿Qué más corridos traen? Porque por ahí estoy yo escuchando el repertorio El primer corrido me gustó Las románticas me han gustado Por ahí escuché que tienen más corridos ¿Ustedes les gustaría escribir más corridos? Pero como rancherones O mejor se van a dedicar a más románticos Yo creo que lo más romántico Lo romántico es lo que Yo creo que vamos a dar más Vamos a dar más de lleno a lo romántico Los corridos, pues uno que otro Pero si hacemos un corrido Progresivo No sé cómo va la antigüita Decía un compa Un grupo aquí de Tijuana No me acuerdo exactamente cómo decía Pero la idea era que ellos no cantaban corridos Dice, porque si somos bien hotos Si somos bien hotos Le sacamos Le sacamos a las balaceras Pero está mejor cuidar la imagen La carrera Y también, como te digo Pues todo en la vida Tiene un cuándo Hay que esperar ese cuándo Van a despuntar Porque la neta Yo considero que de los grupos de Rosarito Si traen talento Son de los que más talento tienen, loco Sin despreciar a varios compas Que yo tengo por allá De los de Rosarito Que cantan chido Que traen su estilo propio Y pues la verdad Pues lo más falta de la imagen Y este güey Pues no nos alcanzó para más Ponte una peluca Aunque sea, loco ¿Quién es la imagen? ¿Quién es el que agarra más morritos en el show? No, pues yo Di a cada quien ahí No, no Cada quien tiene sus secretos Oye, loco Pero así que digas No, pues ese vato Si le va bien con las morrillas Aunque sea casado con novia Pero respeta a su novia Todos los músicos respetan, ¿verdad? Sí, todos Pero las fans son las fans ¿Quién nos sigue en malas fans? Ahí lo tienes al lado ¿Hay que reconocerlo? No, pues a lo mejor Se podría decir que porque canta Soy el que canta, ¿no? Pero todos, todos tienen su Su club ahí Todos tienen su club ahí Oye, loco Si tuviera la oportunidad De hacer un dueto Con alguien del regional mexicano Norteño, cierreño Lo que quieras ¿Con quién les gustaría hacer un dueto? Pero alguien ya Con lo que tú quieras Yo te le mando un WhatsApp No, por la neta Que a mí me gustaría demasiado Con un grupo Que yo ahorita me gusta Que está despuntando localmente Es el grupo firme Nos gustaría demasiado Un dueto Espero que me estén escuchando Y que me tomen la palabra Compa Edwin Ahí está, como quiera que sea El grupo firme Ya si nos vamos más a las grandes ligas No, pues allá Que me pongan, no sé A la costumbre Al duelo Al signo Al magno A todos los que les acabo de mencionar Que nos dejen Nos den chance De un dueto Márcale a duelo, por favor Mándale un WhatsApp, por favor Tengo un compa que lo conoce Le voy a decir Es todo, es todo Y de locos Uno como quiera Vamos a escuchar otro corrido Para que la gente no digan Ah, estos vatos puros románticos A mí ya me aburrieron Para que no digan eso A mí ya no me aburrieron Ya estoy pensando A quién se la voy a dedicar ¿Cuál de las cinco Le queda más esa historia? Un corridito ¿Qué corrido nos van a cantar ahorita? Se viene el corrido El JL También ficticio Pero Todo inventado JL Juan Luis Ahí te va Que le vaya atinando Vamos a Para todo el pleno Que le gustan los corridos Se vienen los corridos 2019 Grupo de Estello Y dice ¡Amonos! Pongan atención Calladitos a la única condición El personaje del que les hablaré hoy No pregunten porque no diré su nombre El querer es poder Una frase que me ha servido muy bien Paso a paso y hemos podido crecer El colmillo se denotó desde joven Se hace notar Se hace notar Muchas luces Que el cerebro ha de brindar Siempre pilas para cuando hay que acciónar Es calmado Pero nunca se te esconde La templanza que me ha servido muy bien La templanza de esa Corre por mis venas Para no Que le suelta Algún problema No le tienten No le busquen Si están de mi lado Es mucho mejor Oye loco Tan perro en los corridos Tan perro en las románticas Ahora ¿Dónde los podemos escuchar? Digo Porque hay gente Que ya los quiere escuchar en vivo Puras privadas Yo me enteré por ahí Con alguien Un pajarillo No anda marihuana O yo Que puras privadas Andan loco ¿Dónde van a presentarse? Hagan show ya O no tienen show Vamos a presentarnos Este 16 de febrero En el Pacha Antrobar ¿Ya este sábado que viene? Este sábado que viene ya Ahí en Tijuana En el Pacha Antrobar Algo que le quiero decir A los morritas ¿Qué va a haber en el show? Este Pues va a haber demasiada música Y muchas Muchas sonrisas Muchas sonrisas Este Y pues que los esperamos La invitación está abierta Para todo público Mayor de 18 años Ahí en el Pacha Vamos a andar echando Van como estelares ustedes Vamos Gracias a Dios como estelares Pero ahí está otra agrupación Grupo Vereta Un saludo Mi compa Uriel Saludos loco Vamos a andar ahí al 100 En el Pacha Ahí está loco Ya sabe las redes sociales ¿Dónde nos encontramos? Nos puede encontrar como En Facebook Grupo Destello Y en el Instagram Como Destello Guión Bajo Oficial Algo que le quieren decir A su compañero Que no pudo venir Puche vato mamón Nada no Un saludote Al viejón Que se quedó allá Chambiándonos La chamba llama Pero aquí andamos Es lo malo de trabajar En maquil entre semana Sí Vamos saludazos Al viejón saludazos Algo que le quiere decir A su son Ya puede despedirnos ¿A quién perdón? A su son No pues saluditos Los esperamos este 16 En el Pacha Antrobar Como que ahora que sea Búsquenlos en las redes sociales Desde Pollos Salciados Espiel Guachiringas El próximo sábado Van a ver un video También de ellos Probando el chile Con la gila Sin albúrdigo ¿Sí está bueno con chile ¿Esta sí le entra? A la salsita sí ¿Y tú loco? No, no, no Yo sin comentarios El sábado en el Pacha Y el sábado También un video nuevo Con ellos En el pollo salseado Son seis salsas diferentes Pruébenla con ellos Oye loco A la gente que se quedó Hasta el final de este video Los quiero invitar Si quieren grabar un video Les vamos a dar Dos horas de video Puede ser oficial Puede ser en vivo Lo que ustedes gusten Nos acomodamos a sus tiempos Mil seiscientos pesos Nada más, loco Busquen como Mirate Impacta O Cristian Sánchez Aquí están las redes sociales Si quieren grabar un video Dos horas de video Mil seiscientos Ustedes ponen el audio Así de fácil ¡Abonas! Dale, como quiera que sea No los juro Algunos aprenderán